Yubole compañeros como estamos el día de hoy espero de verdad que estén teniendo un excelente día porque la verdad yo miren por ahora lo estoy teniendo bastante ya que miren la verdad el día de hoy tenía pensado subirles un vídeo bien pero bien sabroso de la gravity que no se preocupen el miércoles lo van a tener muy interesante por cierto ya van a ver cuando salga pero pues la verdad gente miren me tomó muchísimo por sorpresa el día de hoy que saliera otro sneak peek ahora si muy importante de la dope de esperanza Porque como sabrán chicos hasta el momento nada más habíamos tenido como tipo avances de como son las físicas de la dope pero ahora si que si compañeros estamos viendo un ataque completo ok ahora si ya nos acaban de mostrar completamente amigo como se va a ver la primera habilidad y que bueno que les puedo decir gente se ve bastante destructivo eh Aquí en pantalla les estoy mostrando amigos por lo menos lo que sería el vídeo para que ya de antemano sepan un poquito como está la situación y que la verdad hay muchísima información en un solo clip pero bueno vamos a ir poco a poco a analizarlo para que bueno si tú no te enteraste de cuáles son esos detallitos pues ahorita te los voy a explicar yo Entonces compañeros ya una vez visto ese vídeo vamos a hablar un poquito respecto a que es lo que podemos ver ahí que de verdad está bastante cheto y que bueno si te diste cuenta oye está enorme el ataque no sé si así se va a ver al final tomen en cuenta que esto puede ir cambiando conforme se va realizando la dope Pero por ahora gente sinceramente está bastante bestia eh o sea el tamaño de esa cosa no tiene maldito sentido y yo nada más de imaginarme la explosión que podría tener yo creo que va a ser increíblemente considerable Porque bueno aquí les estoy dejando en pantalla una diferencia entre la normal y la que ahora va a ser el despertar para que ustedes vean chicos que definitivamente el tamaño cambió y muy drástico y que bueno a ver si cambió así de drástico el tamaño yo obviamente creo que la explosión también no O sea es por lógica de que también la explosión va a ser considerablemente mayor porque bueno actualmente como podemos ver la explosión de este ataque sería de esta manera no es la magnitud la cual es una explosión por cierto bastante grande Y que por lo mismo les digo o sea si esa ya es grande este ataque que tan grande podría llegar a ser o que tan poderoso podría ser el impacto de esa zeta eh la verdad bastante preocupante para los que no somos dogmine Pero para los que son obviamente dogmine yo creo que esto les va a alegrar la vida gente porque de verdad está muy creo que muy potente lo que ya se está viendo No podemos ver como se ve a la hora de lanzarse solamente ya el momento de apunto de dispararse pero ya nos podemos dar una idea porque antes ya habíamos visto un puño el cual nos daba a entender amigo que era como un tipo de proyectil no Y que bueno si tú te preguntas de hecho porque el haki se ve como que si estuviera soltando de la dog pues es por eso porque como es un proyectil lo que pasa ahí es de que se va a ver de esa manera para que del efecto amigo de que se está pues vaya haciendo un ataque como especie de misil no un puño misil vamos a llamarle Así que bueno por esa parte eso es lo que pude ver chicos y por otra lo que tenemos sería lo del haki amigo que detallazo por favor a ver si ya estamos viendo que la zeta va a tener haki ahora si de manera personalizada Es muy obvio chicos pero bastante bastante obvio que a partir de este momento yo creo que va a pasar con todos los ataques de la dog despertada ok O sea lo que muchos querían que tipo los puños que no sé cómo va a ser la ulti yo supongo que van a ser también puños pero ya lo veremos Yo creo que también van a estar como que personalizados al haki color de la persona y que bueno que les puedo decir gente eso se va a ver muy bonito también De verdad va a ser un detallazo verlo de manera coloreada o sea con el haki ahí todo avanzado imagínense gente yo creo que todos se van a sentir súper joyita cuando no se tengan su haki rojo amigo Y mientras lanzan los puños mientras estampan a su oponente ahí en el piso va a ser una maldita locura realmente amigos Porque de verdad si de por sí ya se ve súper épico como los agarra imagínate amigo cómo va a ser cuando ya tenga el color amigo Nada va a ser una chulada la verdad Aquí les dejo unos pequeños ejemplos para que vean cómo se ve con un color diferente aparte del rojo Y que bueno chicos también pasaría con el rainbow haki lo mismo ok No porque cambie significa que ese no va a ser posible que lo metan Si se va a poder ya lo mostraron en el clip y pues bueno con eso ya podemos confirmar automáticamente De que de plano todos los haki van a poder ser visibles sin importar cómo funcionen de acuerdo Pero bueno compañeros esto es toda la información por ahora La verdad bastante interesante y que por favor no se me alteren Esto no significa que vaya a salir en la parte 2 simplemente se trata del progreso que lleva el adobe ok Para que no empiecen ay brother pero pero por qué no va a salir pero mira están tardando mucho A ver brother en la vida de un laburo las cosas no son fácil dime tú si terminas tus tareas en menos de 20 minutos Verdad que no imagínate ahora un trabajo que es bastante más complejo que una tarea de matemáticas Solamente ahí te la dejo brother Así que bueno chicos ahora sí que nada más avisarte que en este momento mientras hablamos hay una publicación La cual trata de estas hermosas espadas compañeros Tengo pensado hacer un movimiento con estas espadas chicos como tipo una mongoleada simplemente para pasar el rato la verdad Porque bueno si tú no lo sabes estas espadas son del personaje que maneja la fruta de la mamut Así es que pues banda tuve pensado hacer un pequeño maratón de una semana como movimiento amigo Como mi querida representación al amor que le tengo a la mamut Y bueno pues con lo más cercas que tengo de esa fruta no que serían pues estas espadas Que si tú no lo sabes la X que será este ataque hace como una especie de pues de mamut no Bueno técnicamente es un elefante pero técnicamente también se trata de la mamut Así que solamente decirte que si quieres apoyar al movimiento pues solamente bastaría con que dejes tu like en la publicación Y también obviamente que pongas en este video hashtag go mamut amigo ¿Por qué? Porque es que amigo tiene que salir la mamut Algún momento tiene que salir la mamut Déjame tu like para que papi youtube nos recomiende Y también suscríbete si eres nuevo para que formes parte de esta familia Y no te pierdas de ningún video informativo o también que se suba a este canal Sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo video Adiós